Bueno, el proyecto se desarrolló según lo que nosotros teníamos contemplado. Hablo de se desarrolló porque como pueden darse cuenta, estamos en la etapa final del contrato. Desde que iniciamos obra se hizo una prórroga en tiempo, porque la ola invernal nos golpeó mucho el año pasado, se inundó el proyecto en dos ocasiones y retrasó siempre algunas de las actividades que se ejecutaban en obra. Después de eso, pues no se hizo ningún tipo de adición en tiempo ni nada y legalmente todo se hizo según lo que teníamos contractual. Presupuestalmente, ¿a cuánto asciende o ascendió este proyecto? El proyecto, la cita, la cifra exacta no la tengo, pero son 2.700 millones de pesos. ¿Se está cumpliendo a cabalidad todo lo pactado dentro del contrato? Sí, se cumplió a cabalidad todo. Lo único es que decidimos hacer algún tipo de cambios para favorecer el proyecto. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, el cambio en la fachada, pero a nivel acabado. O sea, teníamos contratado un material, decidimos colocarle otro. Ha sido lo único, pero del resto todo ha sido según lo que tenemos contractual. ¿Ese cambio no trae algún detenimiento o se hizo para mejorar el producto final? El detenimiento como tal no. Es para favorecerlo estéticamente con el mismo dinero que tenemos contratado. Pues eso se hace a través de un balance que se le hace al contrato. No, no lo detrimenta, todo lo contrario. Le favorece. El contratado inicialmente es un graniplas, que es bastante común. Bastante... Y el que decidimos cambiarlo es por un puliplas, que da un mejor acabado, que tiene una adherencia un poco más difícil para lo que son hongos, que siempre lo que hacen es ensuciar la fachada. En cambio con este producto, que pensamos aplicar, va a quedar muchísimo mejor y más moderno. ¿Para cuándo estaría ya la inauguración de este bañal? Bueno, inauguración como tal no podría decirle, ya eso depende de la administración. Pero que nosotros terminemos en cuestión de unos 20 días, ya nosotros estamos terminando.